No, no, no Hasta la vida loca, loca, loca Te encanta la música Te toca, toca, toca Oh, I wanna say rain on me forever Reverse of champagne, celebrate together Oh, I wanna say rain on me forever Reverse of champagne, celebrate together Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música Te toca, toca, toca Hasta la vida loca, 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 loca Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música Te toca, toca, toca I see your eyes every day and every night And I, I wanna hold you, love you till the end of time Stay overnight cause I want you in my life And I, I wanna love you I will never make you cry Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música Te toca, toca, toca Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música Te toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca